La Escuela de Teatro Lucía Javier de Sonzón se encuentra entre las ganadoras de la Convocatoria Pública de Escuelas de Dramaturgias de Antioquia. El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, a través de esta convocatoria, busca apoyar a los grupos, escuelas o instituciones educativas que le han apostado a trabajar con el sector teatral. El primer proceso al cual vamos a acceder es a un seminario, seminario de dramaturgia y elementos técnicos de la enseñanza para la escritura de textos y que vamos a estar en la ciudad de Medellín. Posteriormente vamos a tener un proceso pedagógico con los chicos de la Escuela de Teatro Lucía Javier en torno al tema de la dramaturgia, a la escritura de textos y también tendremos un invitado durante el curso de ese proceso académico, va a ser un maestro que vamos a tener también su visita, su asesoría. Entonces para nosotros es muy gratificante poder tener también estos espacios pedagógicos y formativos, pues es muy pertinente seguir formando a cada uno de estos chicos y jóvenes en torno a cada uno de los géneros teatrales, en ese caso también del tema de la dramaturgia y cabe anotar que se van a escoger los mejores textos de Antioquia para ser publicados. Entonces vamos a trabajar muy fuerte y con mucho compromiso para que Sonson quede también dentro de esta selección de textos dramatúrgicos. Esta convocatoria premió 15 procesos teatrales a nivel departamental. Cabe anotar que también tenemos un enfoque dentro del Festival de Teatro del tema dramatúrgico, entonces son elementos que nos van a ayudar a seguir fortaleciendo todo este proceso creativo a través de los chicos y los jóvenes, porque va a estar beneficiada toda la escuela, entonces todos los chicos de la Escuela de Teatro van a empezar como este proceso académico y pedagógico en torno al tema de la dramaturgia. La Escuela de Teatro Lucía Javier cuenta en la actualidad con cerca de 40 integrantes, con edades que oscilan entre los 7 y los 25 años.